Los mexicanos cerramos con broche de oro la época de las fiestas decembrinas. Su delicioso y único sabor a sorpresa que lleva en su interior son una tradición que no podemos dejar de probar. Sin embargo, el alza en los precios de sus ingredientes la han vuelto cada vez más costosa. El secreto de un buen sabor y textura de la rosca de rey es prepararlas con amor y muchas ganas. Cada día de los Reyes Magos, el señor Carlos Esparza prepara hasta 400 roscas y espera que este 2024 no sea la excepción. Bueno, pues representa para nosotros una tradición muy especial porque venimos a hacerle la rosca para la gente. Yo creo que como viene de los santos reyes y el niño Dios, entonces es benéfico para nosotros brindarle esto para la gente. El señor Esparza indicó que el precio de los productos con los que realizan la rosca han subido, lo que ha provocado que cada pan tenga un costo más elevado. Aún así, para que todos tengan la oportunidad de probar la rosca de reyes sin afectar su bolsillo, los precios de este pan tradicional van desde los 100 pesos. Además, se han adaptado al gusto de las personas. Relleno de fresa, cajeta y de queso, el favorito de los clientes, pero también el más caro. El tiempo para hornear una rosca varía según su tamaño. La más chica puede estar lista en tan solo 10 minutos. El señor Esparza explicó que la rosca representa el amor de Dios. Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. El muñeco escondido personifica al niño Jesús. Aprovechó para invitar a la ciudadanía a consumir el producto en panaderías locales. Pues este rico manjar es hecho de manera tradicional y con mucho cariño. Pues tienen en mente que cada bocado llegará al paladar de una familia que continúa celebración significativa. Con imágenes de Iván Aragón. Para las noticias y demás, Claudia León.